Es una caverna y es una caverna acuática. Los nubecinos tienen que tratar de atrapar la mayor cantidad de pelotitas. El primero que atrape las cinco pelotitas es el ganador y el otro cae a la piscina que tenemos en la caverna. ¿Listos para jugar? ¿Cómo te llamas? Armando. ¿Es tu nubecino? Yo. ¿Listos? Mucha suerte entonces y gran pico, palman y suma, lanzan las pelotitas, vamos. Ahí las lanzan. Uno para el amarillo, dos para el amarillo, dos para el rojo. Dos a dos, tres a dos, ganando el amarillo. ¡Ay, se le cayó el amarillo en la pelotita! Rojo, el primer huequito. ¿Qué tal? Se cayó el amarillo al agua y ganaron, por lo tanto, los rojos. Puso cinco puntos el nubecino del equipo rojo. ¿Y qué pasa, nubecinos? A ver ese aplauso. Ganaron los rojos. Ahora sí, vamos a verlos en la camarita glúteca. Ahí va. El nubecino puso el último y se cayó el amarillo al agua. Por un poquito, casi, casi, casi ganan los amarillos. Ahora sí, seguimos con la línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!